Es inconcebible que una persona tenga el valor de hacer esto. Este es un síntoma inequívoco de que esa persona es muy mala. Hola, amores. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa. Hoy te voy a compartir 7 características inequívocas de la gente mala para que puedas alejar de tu vida aquellas personas que tienes a tu alrededor y que únicamente te están perjudicando. Así que quédate hasta el final del video conmigo porque esta información te será de muchísima ayuda. Pero antes de comenzar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño de que estuviste aquí presente. Ya sabes que si el video al final no te convence, pues me lo quitas y no pasa nada. Pero bébelo poniendo para que no se te olvide, ¿sale? Y si aún no te has suscrito, suscríbete que te estoy compartiendo videos todos los días con un altísimo valor que estoy segura que no te quieres perder. Y ahora sí, comencemos. Probablemente en este momento te estés preguntando ¿y yo como para qué quiero identificar a la gente mala? Pues por la sencillísima razón que esas personas pueden ser las causantes de que no estés prosperando como tú deseas. No sé si lo han notado, pero siempre que platicamos con una persona o que estamos en contacto con ella, terminamos de muy buen humor o totalmente lo contrario que sería irnos peor de cómo llegamos. Esto tiene una explicación y aquí te la voy a compartir. Comencemos con la primera. No quieren ni respetan a los animalitos. Incluso hay muchas personas que dicen la reverenda tontería, por no decirlo más bonito, de que simplemente son animales inocientes. ¿Alguna vez lo han escuchado? Pues este es un síntoma inequívoco de que estás frente a una mala persona. Una persona que no siente ningún tipo de empatía con la naturaleza, con los animalitos. Aléjate de este tipo de personas lo más que puedas porque tarde o temprano te va a hacer daño. Aquí el problema es que muchas veces no tenemos la oportunidad de indagar más en una plática o que salgan ciertos temas para que los podamos identificar. Yo les cuento una anécdota que pasé hace tiempo y de verdad cuando me di cuenta no podía creer que esta persona hiciera eso. Era un señor que tenía un puesto de comida y mi papá lo conocía desde hace tiempo, incluso desde su juventud, porque eran vecinos, tenían varios hermanos y demás. Y esporádicamente le comprábamos comida cuando no alcanzábamos a cocinar. A un lado esa calle era una avenida, o sea que pasaban muchísimos coches, muchos camiones y demás. Y enfrente de este lugar había un templo, entonces muchas palomas solían rondar por ahí. Pues bueno, este sujeto agarraba esas migajas de pan y las aventaba a la calle para que las palomitas se pusieran a comer y literalmente las plancharan. Obviamente nunca en la vida nos volvimos a parar ahí, pero a veces es increíble el nivel de maldad que una persona puede tener y no lo notas si no sale alguno de estos comportamientos para que te abra los ojos. No les digo que todas las personas tienen que ser súper amantes de los animalitos, pero estamos de acuerdo que incluso una persona que no tuvo la educación desde pequeñitos, a lo mejor para convivir con animalitos y demás, que no la hayan desarrollado, pero de eso a que no respeten la vida de los animales, a que no puedan entender que son una parte fundamental de nuestro mundo, es totalmente diferente y eso solo lo hace una mala persona. Dos, son manipuladores. Hay muchas personas que disfrutan el querer controlar a las demás personas, ya sea que les digan qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, qué decir, cómo hablar, etcétera, etcétera. Y este tipo de personas sienten esa satisfacción de sentir que tienen el poder sobre ti, de poder manipularte, manejarte y tener ese control en sus manos. Pero pueden llegar a ser tan discretos o sutiles que ni siquiera te des cuenta o lo detectes de manera consciente. Pero muchas veces podemos llegar a sentirlo. No sé si les ha pasado, pero hay ocasiones en las que ustedes sienten algo extraño cuando una persona está tratando de mover los hilitos para que pienses o hagas algo que esa persona quiere. Te causa un cierto malestar, un tipo de rechazo que en el fondo estás tratando de justificar a esa persona y decir, bueno, a lo mejor lo hace por mi bien o me quiere evitar un problema. No lo sé. Comienzas a tratar de justificarlo, pero lo que realmente pasa es que nuestro cuerpo puede identificar eso y te está enviando señales de que aquí algo no está bien. Cuando sintamos eso, presta atención porque de verdad trata de avisarte algo que muchas veces de manera consciente no podemos hacerlo. Te pongo un ejemplo que enseguida vas a decir, sí, es verdad. ¿Cuántas veces no hemos conocido el caso de una pareja tóxica literalmente donde una de las dos partes ya quiere terminar con eso, quiere terminar la relación y siempre que intenta hablar sobre el tema y concluir esa relación lo más pacíficamente posible, la otra persona comienza a manipular, comienza a chantajear o comienza a hacer un drama. Muchas veces esto puede ser de nueva cuenta muy sutil o puede ser muy drástico. O sea, aquellas personas que te dicen, no, es que discúlpame, yo sé que me equivoqué, pero mira, ya no lo voy a hacer. De verdad, te prometo que voy a hacer algo al respeto y voy a cambiar y esto no volverá a ocurrir. Muchos pueden tomar el papel de victimismo para tratar de convencerte o de persuadirte en tu decisión, pero muchas otras veces puede ser totalmente lo contrario. Que te digan, ¿sabes qué? Si tú me dejas, mira yo o lo que sea. Ahí ya obviamente es un nivel mucho más elevado porque te están amenazando con algo en lo que tú evidentemente no quieres tener nada que ver, pero son tácticas que utilizan para manejarte, para controlarte y para evitar que tomes la decisión que realmente quieres. Y así como este ejemplo puede suceder en muchísimas situaciones, no solo en relaciones de pareja, sino hasta en el trabajo o en otras cosas. Así que, ojo. Tres, son racistas, sexistas o fanáticos religiosos. Este tipo de personas las identificas porque no pueden tolerar que una persona tenga creencias diferentes a los de ellos y no lo respeta. Simplemente quiere imponer su pensamiento y hacer que todos los demás piensen de la misma manera que ellos. Una persona que denigra a otra, que le insulta, que la menosprecia por pensar diferente que ellos, es una mala persona. Se olvidan de la gran importancia que tiene el respeto hacia los demás, hacia la vida misma. Y muchas de estas personas incluso se sienten superiores por su tipo de raza, su color, su economía, su religión, etcétera, etcétera. Ninguna persona tiene el derecho de hacerte sentir inferior por ningún motivo y es mejor que te alejes de ellos. Cuatro, hacen daño a las personas y no sienten absolutamente nada. ¿Conoces a alguien que de repente te cuente una maldad que le hizo a otra persona y lo disfrute? Pongamos un ejemplo. Una persona que acaba de terminar una relación, probablemente no de la mejor manera, se quedó con mucho coraje y ese resentimiento trata de compensarlo o trata de eliminarlo con la venganza. Imagina que ya consiguió lo que quería, que hizo su maldad, le hizo daño a esa persona y todavía te lo cuenta muy sacada de la pena sabiendo que le provocó un problema, que la perjudicó o que simplemente le hizo algo que le causó un daño. Esa persona es mala porque no siente ningún tipo de remordimiento. Todos somos humanos y obviamente podemos cometer errores de los cuales nos arrepintamos tiempo después y digamos es que no debí de hacer eso, fue algo malo, dañé a esta persona, le causé un daño, un problema o lo que ustedes quieran. Pero cuando lo analizas y te das cuenta que actuaste de una mala manera si te llega esa culpa, ese sentimiento de que hiciste algo mal y aprendes. Aprendes y dices ok, no vuelvo a hacer esto, pero si es una persona que lo hizo deliberadamente, que quiso hacerlo y que además cuando terminó su hazaña todavía la disfruta y la cuenta muy abiertamente y hasta con orgullo, aguas. Yo no lo pensaría mucho antes de sacarla de mi vida. Cinco, sientes una mala energía, una incomodidad que no puedes explicar e incluso muchas veces te sientes cansado. Hoy en día hay muchos estudios que han demostrado que nuestras células tienen voluntad para crecer o expandirse. Bruce Lipton es un biólogo celular que fue de los primeros en estudiar las células madre y se dio cuenta de que las células tienen voluntad para crecer, para expandirse, pero también se dio cuenta de que las células se ven afectadas por su entorno. O sea que aunque ellas quisieran expandirse, el factor determinante era si estaban en un entorno que se los permitiera. Hay un estudio psicológico que se llama el efecto Pygmalion del cual les hablé recientemente en otro video, pero este habla de cómo las creencias o percepción que tienen otras personas sobre nosotros nos influyen directamente en nuestros resultados, de forma positiva o negativa. Si estás en un entorno donde las personas tengan una mala opinión o una creencia negativa sobre ti, va a influir directamente en lo que quieres lograr de tu vida. Y de la misma manera, si estás en un entorno donde sientes totalmente el apoyo de esas personas y que constantemente te están motivando para que logres tus sueños, también esto va a influir en tus resultados. Por lo tanto, si llegas a sentir esta sensación extraña sobre otra persona sin poderte explicar por qué, escúchalo porque muchas veces de nueva cuenta es esa vocecita a la que muchas personas llaman intuición y está tratando de alertarte sobre una persona porque hay algo que no le checa, que no vibra bien, pero si de lo contrario tú dices, no, pues yo nunca siento nada, no tengo mi intuición desarrollada ni mucho menos, entonces aquí tienes que prestar más atención a estas características que te estoy diciendo. 6. Son personas mentirosas. Muchas veces no nos toca darnos cuenta de sus mentiras porque probablemente los han hecho con otras personas, pero una manera muy fácil en la que puedes identificarlas es si hablan mal sobre otras personas. Sin importar si lo que está diciendo es verdad, si la persona de la que está hablando va a salir de alguna manera perjudicada porque estén buscando un beneficio de nueva cuenta o incluso por envidia. Por ningún motivo pienses que esta persona te lo está confiando porque te tiene confianza. Este es el peor error que podemos ver. Si esa persona no está contemplando de ninguna manera que puede perjudicar a la otra, ten por seguro que tarde o temprano lo va a hacer contigo también. Así que cuanto antes lo saques de tu vida, mejor. Y 7. No sienten empatía por nada ni por nadie. Imaginen a alguien que está pasando frente a una familia que no tienen que comer y probablemente que estén vendiendo dulces o lo que sea para tratar de sacar dinero. Y esta persona los ve e incluso hace una broma al respecto o algún comentario déspota. No se trata de que cuando veas este tipo de situaciones te martirices pensando de que no, es que no puedo ayudarlos, qué terrible situación y lo que tú quieras, no. Pero estamos de acuerdo en que cuando ves una de estas situaciones sientes algo feo, o sea, te transmite una emoción nada agradable de pensar la situación por la que esa familia está pasando. Eso es tener empatía por la desgracia ajena. Si no sienten absolutamente nada e incluso disfrutan haciendo alguna bromita de mal gusto y demás, cuidado con esa persona. Fíjense muy bien la calidad humana que tiene una persona, sus valores, qué tan fundados los tiene, porque de nueva cuenta sí es posible que nos equivoquemos, somos seres humanos, pero hay cosas que son muy evidentes que sólo haría una mala persona y que no sienta absolutamente nada cuando esté causando un daño. Este tipo de personas son las que tienes que erradicar de tu vida por completo. Tienes que sacarlas de raíz y no volverlas a ver y verás un cambio increíble en tu vida. Rodéate únicamente de personas que te aporten valor, no que te resten. Así que bueno, amores, espero que hayan disfrutado de este video. Cuéntenme qué opinan en los comentarios y las anécdotas que se les hayan venido a la mente, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.